Hasta el último día de mi vida yo te seguiré Hasta el último día de mi vida tú estarás en mí Serán tuyas toditas mis noches cada amanecer Sé que no es fácil este camino que voy a llorar Que voy a perder más de un amigo por seguir la fe Pero si tu mano está conmigo nada importará Sé que voy a tropezarme, que me voy a hundir en el agua Seguro sacaré la espada y orejas yo voy a cortar Quizás te pueda negarte cuando la cobardía me abrace Y el gallo en mi conciencia cante porque te tuve que negar Si eso sucede volveré a empezar porque tu señor me perdonará Si eso sucede besaré tus pies, me levantaré y volveré a pelear Para mi hermano Andrés Martínez y Griselda Paez en Curabá Y en los Estados Unidos, Gerson Amaya, mi hermanito el alma Hasta el último día de mi vida viviré por ti Hasta el último día de mi vida yo te buscaré Pues mi corazón tiene tu firma registrada ahí Quizás lleguen momentos que diga ya no puedo más Y me meta en la cueva ni aquel que no quería seguir Pero largo camino me resta para batallar Yo sé que voy a enfrentarme a los gigantes del camino Y sé que tú estarás conmigo y contigo voy a ganar El sol caerá con la tarde y la noche traerá su frío Pero tú me darás tu abrigo y tendré un nuevo despertar Si eso sucede tú me ayudarás, tú estarás en mí y voy a llegar Es pa' valientes caminar por fe, te amo y te amaré hasta el día final Si eso sucede tú me ayudarás, tú estarás en mí y voy a llegar Es pa' valientes caminar por fe, te amo y te amaré hasta el día final Música 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 Música